Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni algunos sueños que yo tuve desde niño Has vivido tu vida en la prudencia Y por eso no has tenido buen cariño Pues tus padres nos cuidaban de niño Y por eso no te culpo ni te sigo Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy que yo te enseño A creer como nunca habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creías la más buena de las hembras Ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra tu pasado Ni te quita las piedras del camino Cuando sola te encuentres y abatida Y que te haigas echado en el olvido Renegando de lucos y riquezas Y que serás barrio pobre Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy que yo te enseño A querer como nunca habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy que yo te enseño A querer como nunca habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño